Bueno, pues mi nombre es Jesús Esteban Bonifacio y bueno, venimos representando a la radio comunitaria Tzinaca, de ahí parte pues también esta palabra que nos dice aquí el moderador, Tzinacapan, un lugar donde hay agua, donde están los murciélagos y bueno, nuestros ancestros lo buscaron por mucho tiempo, tuvieron que caminar largo tiempo, buscar el lugar donde está el agua para poderse plantar y poder habitar, entonces bajo ese nombre también y también bajo la intervención de nuestra comunidad, pues nace este nombre, Radio Tzinaca y bueno, pues recordemos que pues más o menos hace un año que nosotros estábamos, la compañera y otros compañeros que pues están en transmisión en este momento allá en San Miguel Tzinacapan, pues estábamos viendo la posibilidad de poner una radio comunitaria en nuestra comunidad y bueno, pues todo se da de acuerdo al trabajo que tenemos como jóvenes y que más adelante se van sumando más compañeros, ya no tan jóvenes, hay mucha experiencia dentro de la comunidad, mucho conocimiento y bueno, pues esto que se viene dando, iniciamos con las asambleas comunitarias para ver si nuestra comunidad pues está dispuesta a trabajar en conjunto con esta radio, con esta iniciativa que tenemos y bueno, pues todo marcha bien, también iniciamos pues en un principio dando lo básico, lo que veíamos básico en nuestra comunidad, como es el avisar algunas cosas que se tienen que hacer dentro de nuestra comunidad, el hecho también de poder transmitir pues cosas que le guste a la comunidad y bueno, con eso empezamos y pues tal parece que todo es bonito, todo marcha bien, pero sabemos que no es así, sabemos que tan solo dentro de la comunidad, pues así como lo han planteado nuestros compañeros que ya pasaron, pues siempre hay cosas que se deben de tomar en cuenta entonces pues no queremos decir que dentro de nuestra radio al inicio y hasta el momento como vamos, pues todo es yolpáquilis, como lo decimos nosotros, todo es pues buen vivir, todo es lo que dijéramos, lo que nos alegra, lo que alegra el corazón, sino que también hay cosas que debemos de saber, poder, estamos en un proceso de preparación, estamos en un proceso de conocimiento y bueno, aprovechar que dentro de nuestra comunidad existe ese conocimiento y poderlo transmitir a las generaciones que vienen atrás de nosotros, a los que están a la par con nosotros, estar dentro de su formación estudiantil en escuelas y bueno, pues todo esto que se pueda transmitir también dentro de una radio comunitaria y pues también ver como el contenido de una escuela tiene ciertas características y bueno, también la formación que recibimos dentro de la comunidad tiene sus propias características y que ya lo comentaban aquí los compañeros que pues ya pasaron y bueno, pues como todo, compartimos muchos de los problemas que ya escuchamos acá de los compañeros que pasaron, entonces pues más allá de un año de celebraciones, también viene esta parte de plasmar que cosas están haciéndose bien dentro de nuestra comunidad, como son las asambleas, los cargos públicos, de acuerdo a las costumbres y tradiciones, pues también ver esta otra parte, esta parte donde pues se juega con la vida de los demás, con la integridad de los demás y bueno, pues este, mediante esto también nosotros nos vamos capacitando y formando para poder tomar esos temas, para poder informar a la gente que nos escucha, también les informamos que pues nos escuchan en otras zonas de habla totonaco y bueno, pues todo eso transmitirlo, porque somos una región en estos momentos de mucha problemática y bueno, más allá de continuar con la parte bonita, pues también entrar a la parte de los problemas que podemos retomar en la radio comunitaria y que sabemos que como medio pues es muy importante, entonces pues ver estas problemáticas en un primer momento nuestra lengua como parte de formación y como parte de recuperación, ya que pues como todos sabemos hay medios de comunicación que solamente hablan una lengua y que también pues todo lo que nos transmiten es formarnos lo que podemos hacer de un solo modo y entonces pues esto nosotros lo ocupamos para formar a nuestra gente en ver qué cosas estamos haciendo y qué cosas nos benefician dentro de lo que podemos conocer dentro de los medios entonces, esa es una parte, una parte de lo que es la lengua, nuestra lengua que transmite muchos conocimientos ya lo decían los compañeros, ya lo decían los compañeros que pasaron anteriormente tenemos muchísimas palabras en lengua náhuatl que pues nos dan mucho significado no son palabras sueltas y no son palabras que se dicen por decir tienen toda una información de lo que nuestro pueblo sabe, de lo que nuestro pueblo conoce y que respeta y bueno, vamos a pasar con algo más fuerte que es la cuestión de la minería y la cuestión de los proyectos hidroeléctricos dentro de nuestra zona, no es básicamente nuestra comunidad el punto rojo pero bueno, somos parte de la afección y queremos también retomarlo ya que la compañera Sarai pues ha sido partícipe más en esta cuestión del tema hidroeléctrico y del tema de la minería y tratando también el tema por supuesto de la tierra, del trabajo de la tierra y bueno, pues para ello dejo los micrófonos a Sarai Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Sarai Rivadeneira de la Radio Chinaca y bueno, pues como decía Jesús, este trabajo como medios dentro de nuestras comunidades pues nos lleva a involucrarnos un poquito más, hace más o menos un año en la Sierra Norte de Puebla pues empezó a escuchar de proyectos de muerte, como se les ha llamado, les hemos llamado minería hidroeléctricas empezó haciendo difusión la comunidad por ejemplo de Tetela de Ocampo ahorita pues mencionar que es mucho más allá, es una zona muy muy grande algunos pueblos de donde nosotros estamos a unos pueblos hacia arriba donde hay proyectos mineros nos hacemos tres, cuatro horas más para abajo nos hacemos también otras tres horas, entonces en sí toda la Sierra Norte y la Sierra Nororiental del Estado de Puebla pues está ya amenazada muchas hectáreas concesionadas a proyectos mineros e hidroeléctricos entonces nuestra tarea como medios no nada más es por medio de la radio es por medio de producir, de difundir información, de informarnos informarnos al lado de las comunidades nahuas y totonacas con las que nos hemos sumado a la lucha que ellos ya están haciendo en sus pueblos de tratarse ahora no solamente cotidianamente como lo vienen haciendo desde hace siglos las comunidades indígenas por medio del cuidado de la tierra, del maíz, del agua de los proyectos de muerte mencionar que bueno, ya después de que empezó todo esto pues también nos sumamos al consejo de nuestros territorios y la vida que es esta tarea de sumarse a lo que ya son las nahuas y totonacas para la defensa de empresas mineras o hidroeléctricas voy a mencionar más o menos las comunidades pero pues la lista de concesiones es larga son muchas concesiones por municipio está desde Ixtacamastitlán Sautla, que están en la Sierra Alta Tetela de Ocá, con empresas mineras todos estos que estoy mencionando son Gozotla, Zapotitlán, Tepecintla, Zacatlán Tlatlauqui municipios con concesiones concesiones para minería a cielo abierto para la extracción de oro, plata, cobre y en algunas concesiones todo lo que se encuentre en todo pues lo pueden sacar privatizar estas tierras que ahorita están en manos de la gente que se usa para el sustento para la comida de todos los días pues ahora privatizarla a empresas nacionales y extranjeras para la extracción de metales los proyectos hidroeléctricos son en las comunidades de San Juan Taitic municipio de Zacapuatsla Soquiapan en cinco municipios que son Soquiapan, Tuzamapan, Sochitlán Zapotitlán, Atlequizayán y Nausontla son seis una hidroeléctrica bienvenido Hermenegildo Galeana Sochicuautla, Olintla son de todas estas hidroeléctricas tres forman parte de un convenio que hace el gobierno del estado con la empresa Grupo México una empresa minera que pues ahora está haciendo también trabajos de hidroeléctrica para autoabastecerse de energía eléctrica en sus minas todo esto es un total de aproximadamente 347 mil personas afectadas en toda la Sierra Norte y Sierra Nororiental de Puebla según cifras oficiales de las que sí podemos encontrar en el internet o solicitando información a las dependencias entonces pues lo que han hecho las comunidades con las que nos hemos sumado ha sido desde formas de tener que parar una máquina o decirle parar así a la empresa y no dejarlos seguir dañando terrenos desde irlos a denunciar penalmente pues porque pasan a traer milpa pimienta, matas de café a poner estacas también esto por ejemplo en los municipios de Sochicuautla y de Olintla donde se pretenden hacer hidroeléctricas y también en Ixtacama, Aztitlán y Sautla donde están las empresas mineras JDC Minerals es una empresa china y Almaden Minerals es una empresa canadiense en todo esto pues vemos a los diferentes niveles de gobierno y a los diferentes partidos políticos actuar todos favoreciendo a las empresas privadas en contra de sus pueblos a nivel federal pues no solamente están las concesiones que ya dieron desde hace 10, 15 años sino además recientemente la aparición del comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas Jaime Martínez Veloz quien pues es una simulación de diálogo de ir y escuchar decenas de comunidades presentándole su solicitud sus denuncias y mientras se supone que este gobierno está escuchando al mismo tiempo los proyectos van avanzando se van la brecha que bueno el avance de la máquina en el municipio de Olintla que se detuvo por el plantón de compañeros y compañeras finalmente entró por otro lado mientras se supone que se está dialogando con el gobierno federal al mismo tiempo por ejemplo en el municipio de Sautla donde las 32 comunidades hicieron firmar también a su presidente municipal de que no iban a expulsar y expulsaron a la empresa minera china al mismo tiempo que ya tienen esa acta de asamblea están dialogando y se aprueba la manifestación de impacto ambiental entonces pues es una simulación este diálogo denunciar pues que la entrada de estos proyectos siempre va a ser así de manera ilegal violenta arbitraria sobre las decisiones que toman las comunidades de acuerdo a sus leyes ya lo mencionaron hace rato las leyes nos dan la razón y aún así nos siguen despojando entonces la lucha sigue y ya pues para cerrar como radio retomando nuevamente nuestro trabajo de radio tal vez en San Miguel Sinacapan donde estamos no tenemos esta amenaza tan grande o no lo sabemos todavía o tenemos otras amenazas como el turismo pero nuestro trabajo como difusión pues es ver cómo han cuidado la tierra pues nuestros abuelos y nuestras abuelas por ejemplo también lo que decían hace rato del viento a los ríos así poniéndole nombre de el río tiene su cara tiene su su estómago tiene su pecho tiene la espalda y ya gracias gracias Gracias.